En conferencia de prensa la titular del Instituto de las Mujeres en San Luis Potosí, María Gloria Guadalupe Cerrato Sánchez, mandó un mensaje de cero tolerancia para que ninguna mujer dentro del Estado potosino sea víctima de violencia. Que en el ámbito de lo que nos corresponda a cada una de las autoridades, hagamos todo para que en el momento en que una mujer se presente ante nosotras y nos diga que ha sido víctima de violencia, inmediatamente se active un mecanismo de trabajo interinstitucional y la ruta de atención trazada por PAIMEF para darle celeridad en la atención a la mujer, hacer el acompañamiento para que presente denuncia, tenga el acompañamiento psicológico y que pueda estar acompañada durante todo su proceso hasta que tenga acceso a la justicia lo antes posible. La titular aseguró que a diferencia de años anteriores, ya se cuenta con un programa de acción estratégica para intentar resolver la alerta de género presente en varios municipios. La herencia maldita nos dejó en muy mal estado la alerta de violencia de género, pero ya avanzamos, nosotras llegamos a trabajar con el licenciado Ricardo Gallardo Cardona e inmediatamente establecimos un programa de acción de cumplimiento de la alerta de violencia de género que nos establece la ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Al ser cuestionada sobre las exigencias que le harían a los ayuntamientos para que se busque erradicar la alerta de género, comentó al respecto. El municipio tiene muy claro que tiene que cumplir con su trabajo y su obligación hacia lograr la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. Forma parte del plan de desarrollo municipal y nosotras venimos a hacer ese acompañamiento para que se puedan lograr los objetivos que ya se trazaron en ese plan y que nosotras adicionalmente traemos metas concretas para el cumplimiento de la alerta, pero el municipio como autoridad autónoma tiene esa libertad de poder trabajar y acompañar, por eso trabajamos de manera interinstitucional. Jesús Valencia, Corresponsal Zona Altiplano, Noticieros Canal 7.